Los 6 mejores niveles Láser Bosch, descubre el mejor para tus proyectos. Recientemente compré el Bosch Professional Nivel Láser de Interior GL-L215G y estoy muy contento con él. Es un producto de calidad, con una construcción robusta y una precisión excelente. El alcance visible de 15 metros es muy útil para trabajos de medición en interiores. El láser verde es muy visible, y el soporte LB10 es muy práctico para sujetar el nivel láser. Además, viene con 4 pilas doble A para que pueda comenzar a trabajar de inmediato. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que necesite un nivel láser de interior. Recientemente compré el Bosch Professional Sistema 12 Voltios Nivel Láser GL-L380CG y estoy muy contento con él. Es un producto de alta calidad, con una batería de 12 voltios y un cargador, un láser verde, una conexión Bluetooth y un alcance de hasta 30 metros. Además, viene con un soporte universal BM1 y una caja L-Box. Es muy fácil de usar y el láser verde es muy visible, incluso en ambientes de poca luz. El alcance de 30 metros es excelente, y la conexión Bluetooth es muy útil para compartir datos con otros dispositivos. En general, estoy muy satisfecho con el producto. Es una herramienta muy útil para trabajos de medición y diseño, y es muy precisa. El diseño es compacto y ligero, por lo que es fácil de transportar. Además, el precio es muy asequible. Sin duda lo recomendaría. He estado usando el Bosch Nivel Láser de Líneas Cruzadas Kigo con pinza Universal MM2 para mis proyectos de carpintería. Esta herramienta es increíblemente fácil de usar, y me ha ayudado a alinear mis proyectos con precisión. Me encanta la pinza Universal, ya que me permite posicionar la herramienta de manera flexible para adaptarme a mis necesidades. La calidad de los materiales es excelente y me ha durado mucho tiempo. Estoy muy satisfecho con este producto y lo recomendaría a otros. Acabo de comprar el Bosch Professional Nivel Láser GCL 215 y estoy muy contento con mi compra. Me ha resultado muy útil para medir con precisión en interiores. El láser rojo es muy visible, y los puntos de plomada me han ayudado a nivelar con facilidad. El alcance de 15 metros es más que suficiente para mis necesidades. Además, las tres pilas doble A me han permitido trabajar sin preocuparme de la batería. El soporte giratorio RM1 me ha permitido ajustar el láser a diferentes ángulos. La placa reflectora láser me ha ayudado a aumentar el alcance. Por último, el estuche de protección me ha garantizado que el láser esté seguro cuando no lo esté usando. En definitiva, recomiendo el Bosch Professional Nivel Láser GCL 215 a cualquiera que necesite una herramienta de medición láser de calidad. He estado usando el Bosch Professional GRL 400H, nivel láser giratorio durante los últimos meses y estoy muy contento con los resultados. El nivel láser es muy fácil de usar con un solo botón, y ofrece un alcance de hasta 400 metros. El maletín de transporte es muy práctico, y me permite llevarlo conmigo a cualquier lugar. La calidad de las mediciones es muy precisa, y el nivel láser es muy robusto y resistente. Me encanta el hecho de que no necesite baterías, ya que funciona con un cable de alimentación. En general, estoy muy satisfecho con el Bosch Professional GRL 400H, nivel láser giratorio y lo recomiendo a cualquiera que necesite una herramienta de medición confiable y precisa. He estado usando el nivel de burbuja láser PLL-1T con soporte mural de Bosch por un tiempo y estoy muy contento con los resultados. El nivel láser es muy preciso y fácil de usar. Me ha ayudado a alinear con precisión las paredes de mi casa. El punto láser también me ha permitido transferir con facilidad alturas entre diferentes superficies. Es una herramienta útil para cualquier trabajo de alineación y medición. Además, el soporte mural es muy práctico, y me permite colocar el nivel en la pared para mayor comodidad. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que necesite un nivel láser de calidad. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!